Durante los últimos cuatro años, Bandesal ha colocado 955 millones de dólares a través de instituciones financieras intermediarias, lo que representa el 90% de sus créditos. En total cuentan con 76 aliados y 29 líneas de financiamiento. Cuando hablamos de crédito directo, siempre en la administración actual se han colocado casi 114 millones de dólares en poco más de 1.200 créditos. Tenemos 15 líneas de crédito. En lo que es energía renovable, también nosotros hemos colocado más de una cartera de 30 millones. Recordaron que todos son productivos y apoyan programas como Banca Mujer, Banca Emprende y Agricultura.